Esto va a ir pasando aún más y yo creo que esta playa, como la estáis viendo ahora, ya no se va a poder ver nunca más. ¿Qué tal chicos? Hoy estamos en Nusa Penida, una de las islas más fotografiadas y virales de Instagram. En esta misma playa están construyendo un ascensor que va a cambiar para siempre Keling King Peak. Así que hoy os voy a enseñar el último buen recuerdo que queda de esta playa antes de la masificación. Aquí hay una foto de cómo va a quedar el ascensor y aquí hay una grúa que es lo que están construyendo. En principio dicen que a finales de año estará hecho. A la playa que me refiero es justo esa. Así que vamos a bajar por aquí abajo y llegar ahí abajo de todo. Una curiosidad sobre esto es que dicen que la forma de la piedra se parece a un dinosaurio. Estoy bajando y hace un calor increíble, o sea, esto es mortal. Desde arriba del acantilado hasta abajo hay una altura de 200 metros. Es por eso una de las razones por la que la gente no baja abajo y la playa está tan vacía. Como podéis observar, la bajada no es que sea muy agradable. Mira, casi me caigo. Yo al principio pensaba que había escaleras, pero no, como podéis ver, es roca ahora. No sé si se aprecia bien ahora. Esto es una locura. Mirad qué escalones. Hasta aquí me llega. Es difícil. Es difícil, es difícil. Vamos, vamos. Vamos. El camino cada vez se va complicando más. Ahora entiendo por la razón por la que hacen el ascensor. Una de las razones por las que la gente no baja es por el calor. Como veis, estoy chorreando. Voy a volar un momento el dron, pero primero os enseño cómo tengo la cámara puesta para aguantar esto. Voy a volar el dron desde aquí porque desde abajo no podré volar tan arriba. Así que lo hago a medio camino. La verdad es que aquí la humedad es horrible. Me estoy muriendo, pero todo sea por el vídeo. Bueno, encima aquí hay muchas plantas. Pues vamos. Pongo las imágenes. Buah, qué brutalidad esto. Es increíble, estoy flipando. Mirad qué plano. Si giro un poco para la izquierda. Aquí sí que se ve que es un dinosaurio. Es como un dinosaurio que está tumbado, básicamente. También dicen que es el dedo meñique, pero eso es que no lo veo. Yo estoy aquí justo. Os voy a marcar la pantalla. ¡Opa, que me he chocado! ¡Ay, Dios! No, 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 no. Me pensaba que iba mal. Mirad, aquí se puede ver la estructura esta. Y el ascensor creo que irá hacia aquí abajo. Mira, sí. Aquí hay el agujero, como podéis ver. Buah, qué locura. Creo que es una de las playas más increíbles que he visto nunca, ¿eh? Y qué mal me sabe que hagan un ascensor. No, no, te voy a bajar. Ah, vale. O sea, lo que haré es bajar y seguramente cuando se haga de noche subir. Porque subir con este calor, o sea... Ni preparados, ni... Estar hacia aquí haciendo un ascensor y todo. Pero eso es malo, porque puedes bajar a tu mundo. No, claro, claro. Eso es la putada. Voy a intentar coger el drone. O sea, es muy jodido, eh, aquí, la verdad. Venga, baja. Uf. Pero bueno, lo tenemos. Vamos para abajo. Un camino súper plano. Mira, espero no resbalar. Porque... No es que vaya muy quepado. Aquí tendré que guardar la cámara. Esto no se ve lo empinado que está. Es una locura. Tengo que guardar la cámara aquí, porque si no me voy a caer. Os voy a hacer una pequeña reflexión sobre esto, ya que creo que es un tema interesante. Esto cada vez va a pasar más durante los próximos años, y más ahora en la época de las redes sociales, que es cuando se está haciendo el boom. Yo mismo soy culpable de esto. Yo mismo estoy haciendo este vídeo, enseñando este lugar. Yo mismo también estoy aquí en Bali, por el mismo hecho de haberlo visto en redes sociales. Creo que es algo que todos estamos involucrados, y creo que tampoco se puede hacer nada contra esto. Pero no sé, es algo que me preocupa, porque todo se va a hacer más turístico, todo se va a hacer más para la gente, para que venga aquí. O sea, esta playa seguramente, dentro de un año. Hoy estamos a 8 de octubre de 2024. Seguramente en un año esto se va a petar, van a aparecer vídeos, la gente se va a preocupar ante esto, pero bueno, el ascensor ya estará hecho. De hecho, me da rabia porque realmente creo que lo bonito de este lugar, en parte, era que tenéis que esforzarte para llegar aquí. O sea, ya habéis visto que la bajada es brutal. Y la subida no quiero pensarlo, porque eso es para después. Entonces, ahora mismo os voy a enseñar la belleza de este sitio. Día 8 de octubre de 2024, y un vídeo que va a quedar en el recuerdo, así que vamos a ello. Voy a volar el dron otra vez, este es el DJI Mini 4 Pro. Es una locura de dron, porque este dron graba vertical, horizontal, a 4K a 60 frames. El perfil de color neutro lo que hace es que podamos intensificar el color después en edición, y hacer que se parezca lo máximo a lo que vemos en la realidad. La luz se está yendo, es una locura lo rápido que se hace oscuro. Uy, me está pitando algo. Uf, mirad las plantas que tenía aquí, qué locura. Suerte de los sensores, porque si no ya se me queda ahí. Lo voy a grabar con el 28.75 de Tamron, un buen objetivo. ¿Qué estás haciendo, Andrea? Pues estoy muy triste, porque esta es mi playa favorita del mundo, pero del mundo, mundo. Es que esto se va a llenar, todo esto. O sea, ahora como podéis ver, no hay casi nadie, a lo mejor aquí hay 12 personas como máximo, pero va a tocar... Sí, o sea, hace unos meses, cuando vine aquí en mayo, ahí arriba había como mucha obra, y nada, simplemente preguntando, pues me dijeron que estaban construyendo un ascensor. Y yo, pero ¿cómo un ascensor? ¿Cómo bajar un ascensor a una playa? Y nada, empecé a leer noticias, empecé a hablar con gente de aquí, de Bali, y... en fin, un inversor extranjero. Cortamos aquí. Y ahora toca la fuerte. ¡Ay, Dios! Será heavy ahora. Después de esas cinemáticas tan bonitas, toca la verdad. Subir por aquí arriba. Esa es la bajada, y para subir, esto. Tenemos que llegar hasta ahí arriba. Estoy sudando. Por fin. Vamos. Vamos. Ya hemos llegado. Ha sido durísimo. O sea, yo creo que esa será una de las cosas que cuando hay ascensor, la gente no hará para nada. O sea, las escaleras se quedarán ahí, y ya nadie las usará. Sobre todo, la subida ha sido mortal. Pero bueno, yo creo que ha valido la pena. Es una experiencia. Así que nada, cerramos aquí el vídeo. Y hasta la próxima. ¡Uh! ¡Uh!